¡Suscríbete al canal! 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 Algo así le pasó a Ángel Guillén, ex-team pro mexicano. Se ganó un brazadete, se ganó un millón de dólares. Se ganó 900 y tantos, algo muy cercano a un millón. Algo así. Y el gobierno le quitó su 30% y lo peleó, abogados, años. Nunca vino un centavo de regreso. Entonces, ahora sí que a tu... Es quitarle 30% a tu winrate. No se oye mucho. Y probablemente sigas siendo, si juegas bien, plus y vi jugarlos. Pero le quita gran parte de tu winrate. Y eso no es bueno. De hecho, ese es uno de los motivos por el cual nunca se volvió a hacer un... Un LAPT en Argentina. Porque cobraban igual el 30% y los jugadores dijeron que no. No iban a volver a jugar ahí. En LAPT con ese... Con ese rake del gobierno tan absurdo. Se son estupides, cobraban el 30%. Es un robo. Si pudieras ser mínimo deducirle de impuestos tus buy-ins. Es un robo. En general, la estructura fiscal acerca del Poker y juegos similares. Es un robo. Aquí no tiene value apostar dos. No, no tiene value. Sacar un call de gas. Muy bien. Ratafaka. ¿Dónde está el river? Después le dio check, check. Es close. Pero creo que sí tiene sus pocket. Pero es que creo que... Sí puede tener Ds. Pero supongo que... Voy a estar equivocado aquí. Close el spot, honestamente. Vamos bastante arriba ya, caray. Ya vamos a 1300. Voy a poner eso. Ahí está. ¿Cómo vamos en ganancias ahorita? ¿Cómo vamos en ganancias ahorita? Ya a veces que si me estreaba de 3x. Yo hasta 4x creo. Pero no. ¿Por qué lo hace? ¿Si lo hace por explotar? ¿O por qué? Sí, básicamente sí. Mi teoría es que... Pues tiene un win rate bastante alto. Y dice que no le interesa a GTO. En general que no lo estudie. Entonces... Me imagino que... Me imagino que... Debe de ser muy bueno explotando. Y... De hecho lo había hablado en uno de los streams. Bastante. Pero se ve que es... Bueno explotando. O asumo que es bueno explotando. Y se ve que su sizing flip-flop es... Exploitive. Porque no recuerdo a nadie más. Hay por ahí unos que otros que abren a 3 y eso. Pero ¿4 Big Blinds? 4 Big Blinds es realmente... Raro. El River es medio close. Voy a decidir hacia chipback. No tengo... Eh. Tercano al Valuet y el no Valuet en el River. Probablemente más Valuet. Probablemente debería tener más Valuet y más Bloss. Tiburon Zinn dice que si en el flop as 4-5 es malo ser check-raise. Con un Rey-J. En el flop me parece malo porque... Él tiene mucho... Bueno no. En realidad tenemos... Yo no tengo top set. Tengo set de 4s. Tengo set de 5s. Tengo as 4-5s. Sude. 4-5s. Sude. Pero él tiene más... Más Ases fuertes que yo. Tengo un poco de color. Pero no. En general lo represento muy poco. Y... Represento muy poco. Y... Haz X. Simplemente te va a hacer Call. Y entonces... ¿Qué voy a hacer? T con Barrel. T con Barrel con 0 aguas. No, creo que simplemente mejor paga Ray Kuku dice que significa cada label Yo debería ser amarilla de hecho Voy a considerar hacer un 3-Battle Bluff La nota amarilla es reg confirmado O sea que ya sé que es un reg que lo conozco muy bien Ixtra también es amarilla No sé por qué, luego se me olvida cambiarlas Normalmente básicamente el criterio para que sean amarillos Es que mínimo tengan mil manos Si en mil manos siguen teniendo estados regs y eso No significa que sean regs Antes significaba que eran reg fuertes Y naranjas reg débiles, ya no En realidad ya uso las notas más bien para puro lore Entonces si es amarillo es reg confirmado Si es naranja es potencial reg Es decir que tiene estados decentes Pero todavía no tengo ni mil manos con ellos Por ejemplo este Morika tiene 24, 16, 5 No son super stats Pero es un zampo pequeño Pero parece ser reg Tiene 100 blinds Siempre más, etc, etc Nota azul es Probable fish Y nota roja es fish Confirmado Es decir estos son probables fish Fishes Este es probable fish Porque ya tengo mil manos Pero tiene juega 23, 14 No le he puesto nota de fish Confirmado Porque No ha hecho algo espantoso Me imagino que probablemente es un jugador live Aunque Competente No fuerte O sea definitivamente no ganador en 500 No limit zoom Pero no alguien que está haciendo Super estupideces Probablemente pro live Me imagino Alpaxi Alpaxi dice que en España Creo que es más del 40% Si en el IPT Barcelona Poco roban Roban el 40% Si es así Me sorprende muchísimo No creo Porque si no Nadie jugaría Nadie jugaría El mini 20 Mucho menos Los high rollers ¿Quién va a jugar un high roller Con un Con un rey del 40% Del ¿Qué voy a pagar por el jugador débil En el Big line? Me extrañaría mucho Que alguien llegara a jugar un high roller Con un 40% No creo Si he puesto el river Algo de Garzola Ya es close Podría blofear una mano Con más queen Más corto Pero Check race flop También es razonable Pero también es bastante razonable Hacer check call Nunca me va a sacar en el torneo Siempre voy a ver el river Siempre Con un not flush Debo que tenga Quizás Quasi El Quasi En 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 Chacha dice que si puede hacer un análisis de base de datos De algún subscriber como es Celeste Pues el muro en la barranca Supongo Pero Nunca me han parecido particularmente útiles Esas Análisis de Bases de datos La verdad me parece mucho más útil Analizar un video jugado Que una base de datos Pablo Chiqui dice ¿Cuál es la diferencia entre jugar Exploit y jugar GTO? ¿Eh? Sí Nos quedan ¿Eh? Snap call De GDonik Bord bastante Desconectado Es close Le pagaría con una mano Sí, seguramente lo va a pagar con cualquier par Incluso estaba tentador Pagar ahí con una escuina No hay muchas manos que hagan Razen 5 5-8-2 5-8-2 No debería tener muchas manos No tengo un wreath tan claro Como para hacer un cooldown Todavía no tenemos Ni un flush, ni un straight Hemos tenido un trio of a kind A pesar de Estar roneando bien No hemos hecho manos particularmente fuertes O sea, aunque En teoría GTO y Exploitive Son conceptos muy Sencillos Explicar la real diferencia Es No es tan fácil Porque normalmente se malentiende Que es GTO O se cree que GTO Es jugar break-even O solo sirve para jugar como Jugadores perfectos Como Morphos dice en el chat Aunque creo que lo está diciendo De broma Es que GTO es Equilibrio Nash Teoría del juego Si no sabes que es teoría Del juego Y Equilibrio Nash Es complicado Explicarte que es GTO Pero es Jugar la manera Matemáticamente Perfecta La manera Matemáticamente Perfecta No le interesa Si el villano Es un calling station Si el villano Es super neat La manera perfecta No le importa Eso Es decir Es decir Que GTO Por ejemplo Si estás jugando GTO Y el villano Es un calling station No le gusta foldear nada Va a seguir blofeándolo Porque blofear Es la jugada correcta Matemáticamente A pesar de que El villano Si debe estar pagando Entonces va a estar Perdiendo dinero Con esos bluffs Y exploitive Significa tomar en cuenta Esas cosas Es decir Si el villano Es un calling station Entonces no voy a blofear Y voy a ser más value Y si el villano Es un super neat Entonces voy a bloquear más Y voy a ser menos value Eso es exploitive Exploitive es como ajustarte A las tendencias del villano Y tratar de explotar Sus Tendencias Lo que se malentiende Es que normalmente La gente piensa Que uno es Uno es Independiente Del otro Que jugar exploitive Es independiente De GTO Y más bien Jugar exploitive Es una desviación De GTO Ya creo que Requiero el flat call Fuera de posición Y garantizar Este jugador Que no sé Si es fish o no Tengo 141 manos Está jugando 17 10 Y 2 Se hace que es un Needfish La mayoría De las personas El 99% De los jugadores Sobre todo En el pasado Vamos a poner El ejemplo De alguien bueno Alguien así como Doyle Brunson Construyó su juego GTO Perdón GTO Pero está Exploitive Completamente Todas las jugadas Y todo lo que hace Es Este jugador Está apostando Un tercio Del pod En 10JX Un tercio Un tercio De la Et v Un tercio Un tercio ¡Gracias!